En marco del Plan 1000 contra el microtráfico, la Policía Metropolitana Ibagué, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó una diligencia de registro de allanamiento en una vivienda ubicada en el perímetro urbano de la capital tolimense, donde se desarrolla la captura en flagrancia de una persona sexo masculino, 29 años de edad, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el marco de la diligencia de registro de allanamiento, de igual manera, positivamente se logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros, munición calibre 38 milímetros, más de 900 dosis de marihuana, dinero en efectivo producto de la economía criminal, equipos de comunicación celular, y diversos elementos utilizados para la fabricación y tráfico de estupefacientes. Es así como la Policía Nacional continúa presentando resultados tangibles de cara a combatir todos los delitos, en este caso, el tráfico, porte o tenencia de estupefacientes, invitando a la ciudadanía para que denuncien comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia, a través de las líneas de emergencia 123-122-155, recordándoles que la seguridad es un compromiso de todos. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.